Hola que tal amigos de Irizum México, en este nuevo vídeo te voy a explicar cómo armar paso a paso el hábito de mansión. Si ya lo compraste o lo estás pensando en adquirir para tu hermoso heri bebé, este vídeo te va a interesar, así que acompáñame a armarlo. Voy a comenzar explicando cómo es que usted lo recibe y cuáles son las cantidades correctas que debe tener su paquete para asegurarnos que desde el inicio todo está bien. Vamos a comenzar con una bolsita como esta. Esta bolsita adentro tiene tres componentes, conectores, cinchos y tornillos dobles. Ahorita les muestro de uno por uno, pero llegan en una bolsita junta. También llega un gran paquete de rejillas, vienen emplayadas para evitar problemas con el transporte. Y también viene esta. Es una serie de componentes plásticos que van a hacer todas las bases, rampas y puentes para nuestro hábitat. Vamos a comenzar abriendo esta bolsita. Abriendo la bolsita vamos a encontrar conectores de este tipo. Es un elemento que tiene cuatro puntas para poder unir cuatro vértices. De estos van a venir la cantidad de 22. También adentro vamos a encontrar una segunda bolsita donde van a estar los cinchos y los tornillos. Los cinchos son como los que ya conocemos. Estos nos van a ayudar a mantenerlo mucho más fuerte y poder levantarla sin problema. Y los tornillos son dos elementos. Es una hembra y un macho. Es para que se puedan unir de esta manera. Aunque recomendamos usar un desarmador. Estos son de punta plana. De esta manera. Listo. El primer paso va a ser expander toda la base para poder delimitar la zona de trabajo. Así que vamos a hacerlo. Ya que fui por un desarmador plano. Les recomiendo que esta bolsita. Donde vienen todos los elementos pequeños. La vacíen sobre este. Para que no se les vaya a perder. A ver, nos ha pasado mucho que se les extravían. Vamos a empezar a unir la base como si fuera una caja de regalo. ¿Qué necesitamos? Un tornillo macho y un tornillo hembra. Vienen dos perforaciones en cada parte para que puedan incluirlas. Lo que vamos a hacer es hacerlos coincidir. Una vez que lo logramos, empezamos a atornillarlos. Como consejo, les recomiendo meter primero uno, luego el otro. Y una vez que ambos están metidos, hacerlos coincidir. Porque es una forma mucho más sencilla. Listo. Hacemos lo mismo con todas las demás esquinas. Hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. vamos a comenzar abriendo las rejillas para poder armar la primera reja la primera cerca es muy importante que tratemos de hacerlo de forma cuidadosa pues están algo pesadas y evitemos lastimarlas vamos a comenzar con la primera aquí va a ser muy importante que si se pueden auxiliar de otra persona lo hagan debido a que es algo complejo tener que poner el conector la rejilla y empezar a hacerlo sobre todo con las primeras piezas debido a que se pueden caer pues aún no tienen soportes con ambos lados voy a ir por los conectores que voy a cortar la bolsita de los conectores la voy a hacer aquí también para que no se me pierda ninguno únicamente van a poner el conector hasta el fondo y lo vamos a hacer en todos los vértices no importa el sentido porque al final todos lados son iguales y lo vamos a repetir con todas las rejillas que se pueden ver en el fondo y lo vamos a hacer en todos los vértices listo, tienen que saber que algunas rejillas no van a quedar completamente cubiertas con los conectores pues van a ser las que van a hacer coincidirse en algunas zonas así que vamos a comenzar a armar la primera cerca vamos a colocar la primera y la uniremos con una que no tiene aquí hay dos opciones, la primera es que de una vez vayan alineándolos con los hinchos para que quede mucho más rígida o que lo hagamos al final es una decisión que tienen que tomar, yo lo que les recomiendo es que lo hagan de una vez pues hace mucho más sencillo y evita que cuando lo vayan haciendo se vayan soltando sabemos que los hinchos tienen dos lados, es importante que lo hagan del lado correcto y que lo aprieten lo más que puedan, esto va a hacerles un hábitat muy rígido una vez que lo hagan, únicamente jalen y listo lo vamos a hacer en la parte de abajo y en la parte de arriba recuerden que lo que hacemos es darle un soporte mucho mayor a todos los conectores de esta forma no importa que agarren solo una, ya está completamente fijo si desean, al final con las tijeras pueden hacer un corte a todas las puntas y listo, lo repetimos hasta rodear todo el hábitat y listo, lo repetimos en la parte de abajo y a todos los conectores Gracias por ver el video 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 Vamos a ocupar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy bien Les recomiendo que el video Que tiene la punta plana Lo ponga en la parte de abajo Porque van a tener que atornillar Listo Ahora vamos a colocar la rampa En el otro lado Y listo Y listo Directa Directa en los conectores Y listo 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 Ahora que ya saben como armar este hábitat tan grandote Queremos enviarles saludos muy especiales A todos sus amigos que ven los videos Pero en especial para Armando Vásquez Un saludo Armando También para David Negrete Un saludo David Y también quiero mandar un saludo a Stephanie Romina Un saludo a los tres chicos Recuerden que es muy importante para nosotros saber sus comentarios Y opiniones de los videos y de los próximos temas Mi nombre es Alex Serrano Ella es un Eribebe Champagne Y nos vemos hasta el siguiente Erizo Tip